Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Aura Aura Climbray, soy hoy del último nivel de puntuación. El 10, vamos allá, 3, 2, 1, ¡ya! Este es el primer handicap, este área, por si queréis coger los corazones, es todo muy difícil. ¿Ves? ¿Ves? ¿V? 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 ¿Por qué es que no me fío de ellas? ¿V? 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 V? ¿V? ¿V? V? ¿V? 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 Venga. Estos, estos votadores son muy peligrosos, bien, 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 bien. Y es muy difícil esto. Hola, no. ¿Qué puedes esperar del nivel final? Al menos esto no es una super moneda. Bien, teletransportamos. Esta es una de las últimas áreas. Bien. He tenido que ser una de mis compas, pero bueno. Bien, vamos rápido. Bien. Diez. 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 18.630 puntos, más 2.000 puntos más, y todo esto rango B. Y has ganado una medalla, que has acabado en un modo de puntuación. Vamos a seguir y yo vuelvo a ver. Y esto ha estado genial. Por ahora, ¿creen que yo dejo esto para que acabe? Ni hablar. Porque esto no ha acabado, amigos. Y si creen que yo soy capaz de dejarlo tan poco pavor para vosotros, nunca creáis mal en esto. Esto no ha acabado. Queda mucho por delante. Y os vais a enterar de lo lindo, lo que queda. Ahí está. ¿Estás en ti? No. Y desde ahí, que gracias por jugar, pero... Muy bien, has completado el modo puntuación, ya tienes el maratón disponible. Fíjense. Nos hemos hecho con todos los niveles, pero solo tenemos por ahora unas pocas medallitas completadas. Nos queda completado. Nos queda completado y junio. perfecto. Ok. Nos queda mucho. Bien. Hay una medallita, las bronce, 175.000 puntos, que tenemos que vamos a mirar. Vamos a intentar hacer el nivel 1 de nuevo. Pero mejor, mejor. Bien. Upsi, vamos a empezar Recuerden, yo creo que nos importa Bien Encima hemos conseguido un power up Bien Bien Olé Creo que vamos a mejorar la puntuación Pues sí que la hemos mejorado Pero ahora aún nos queda mucho por superar Vamos a intentar el 2 A ver si necesitamos la puntuación Vamos a intentar el 2 ya me han dado un golpe y eso no puede permitirse venga voy un poco que me gusta recibir daños cuando me lo propongo un poco un poco A ver si aparece algún corazón más de un medio y podemos nos ir más juntos. Bien. Venga. Olé. Encima lo hemos hecho genial. En mi opinión. Sumamos. Vamos a ver si aquí conseguimos los transvantes y ya tendremos un pasito más superador. Recuerden cuál es el plan. Rayos. Son muy concretos a veces. Si no es perfecto, ¿cómo vamos a conseguir los puntos necesarios? A veces vale la pena también tener mucha paciencia. Como no, debemos usar la bomba. En ese caso, para que la cosa vaya bien. Bien, 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 bien. Bien. Bien hecho. Bien hecho. Bien. 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 Venga Creo que ahora si lo ha hecho bien A ver cuanto Toma, toma, toma Bien Veamos Claro que deberíamos tener aún ¿Cómo nos queda para la medalla? 18.000 Vale, vamos a intentar otro ejemplo Queremos aumentar la puntuación hasta la máxima Recuerden cuál es el plan Hacernos hoy también con una medalla Sin que os perdéis ni un detalle ¿Qué creéis? Solo iban a mostraros un nivelito Muy bien 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 ok no lo mocha bien pero bueno lo hemos mejorado un amiguito pero este tenemos que mejorar los niveles de mi no lo hemos mejorado un amiguito muy bien se nota que a veces tiene un problema mis niveles no lo hemos mejorado un amiguito recuerda que los huevos o lo sigues bien o el borde no te llega bien se nota que un buen potenciador siempre ayuda un poco yo encima vamos a aumentar más la puntuación y vamos a conseguir chakra el bronce 43.4940 más 5.000 puntos 5.000 4.000 puntos más y esto S y encima ganas bronce bueno amigos en el próximo episodio hacemos una maratón la maratón y la maratón la maratón